Con lo poco que doy podría asegurarte El sacrificio en mi no es algo natural Con mis mentiras podría volverme otro Podría reescribirme en alguien más normal Pero no, no soy de esos que pagan siempre en fecha No soy un soldado nacional Mi bondad se reduce a no ensuciarte Las remeras que nunca me prestas De lo que yo tengo sobre el mar No creo en ningún Dios, ni creo en el futuro No hago regalos, ni celebro Navidad Soy algo flojo y de moralidad dudosa No tomo mate, ni me gusta ir a bailar Solo soy un capricho olvidado de la historia Un cachorro grande dado en un sofá Una luz que se prende intermitente Y que avisa cuando algo anda mal Aunque no haya nada mal La corbata es un nudo en mi garganta La lluvia es olorina celestial Una pelota para mí es una amenaza El pesimismo es mi estado natural Vivo en un agujero que se llama patilla El lugar más bonito que encontré Sin vecinos y sin vecinos Sin vecinos y sin quien me rompí el día Vivo solo como siempre lo soñé Pero te extraño mucho igual Te extraño mucho igual Te extraño mucho igual Te extraño igual